En mi Cantabria nací, a mi Cantabria regreso, quiero cantarte tierruca todo lo que llevo dentro. Tus ríos te bañan, el sol te te alumbra, la luna te guarda, por eso eres tú, bonita Cantabria. Cantabria eres tú, paraíso ideal, el pintor soñador, es su cual pintar en su cuadro mejor. Siempre mirando el mar, tus recuerdos me traían nostalgia. De tus pranos, montañas y valles, de los ríos que bañan tus tierras, de las playas que tienen tus mares. Cantabria eres tú, paraíso ideal, el pintor soñador. En su cuadro mejor, siempre mirando al mar, siempre mirando al mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!